bueno aquí mis amores está en la parte está aquí del rayón este como ustedes ven allí de todo lo que tiene que ver para la ropa todo como ven por allí y aquí está en la parte de los pampes pero aquí una vez que son por grandes cantidades que son por grandes cantidades más y pacto no ve aquí tú esta tienda es por muchas cantidades lo compro con un precio bastante bastante asequible no veo quizá y 3 bajo el peri no veis son bien económicos para todas las personas que tienen niños pequeños vamos a mirar aquí esta parte aquí como hay detergentes me coge por aquí pues que usted sabe entonces mire aquí están las cajas está de gente grande de la marca está homo y ariel y allí la marca perú esta mente está rebajado no veis 20 francos ante valían 44 así que dos pomo los pomo de esta marcha pegó a 20 de tremenda rebajo seguimos por aquí no veis mis amores de todo tipo para colores blanco y negro ven por aquí está esta marca de maga color y el líquido no hay un polvo y el líquido mire esta marca su es riquísimo este tiene un olor rico para la ropa vale 17 francos mis amores la caja está grandota que ustedes ven aquí me encanta esta marca tuvo los ricos deja la ropa bueno como ven aquí todo en cantidad de mis amores todos aquí en cantidad y a un precio bastante asequible y por eso que vienen muchas personas a esta tienda mis amores bueno vamos a ir para el otro lado entonces mis amores ven como hay en grandes cantidades este tenemos las marcas la marca por ahí bueno mis amores voy para el otro lado miren esto aquí qué bueno está en este este plástico estamos bonitos valentos 95 para las manos qué bonito lo hay en blanco lo hay en negro miren qué bonita están mis amores estos frascos no se si me llevaron mililitros me gusta tiene 500 mililitros sabón de royal está bonito mis amores me gusta pues me gusta mis amores miren que bonito está estos frascos no sé si me llevaré uno porque me gusta porque es plástico y cae bastante jabón para las manos mis amores está bonito miren allí mis amores esta tienda es grandísima y esta parte de atrás es la parte de los muebles vieron bueno vamos a para otro rayón mis amores no oír mis amores aquí estamos en la parte de los muebles aquí atrás y veo que hay bastante rebaja porque está puesto allí sal crecer sordo mis amores está la parte aquí de los muebles esta tienda aquí es bastante es bastante grandecita por el muy lejos pero es bastante económica a la verdad hay bastante cositas miren así que bonita de flores así que bonita son si son a ver déjame tocar a ver ah si son artificial pero que bonita está eso que bonita está hay muchas cosas grandes muchas cositas bueno mis amores vamos para el rayón que me importa mis amores aquí está una parte de la bebida como ven mira aquí estos jugos esto de este rico nunca lo he probado pero bueno de la marca esta no sé si ustedes conocen esta marca no sé pero este es de melocotón ¿no ves? peche mis amores aquí tenemos de manzana tenemos piña con zanahoria aquí tenemos fresa con mirtilla mis amores y aquí tenemos de naranja y zanahoria y tiene ¿no ves? se entiende que tiene vitaminas se sobreentiende mis amores y estas de aquí valen 1.95 como ven ¿no ven? pero esta de aquí que es de peche son dos litros todas tienen dos litros vale 4.50 solamente ¿por qué? porque es de peche increíble y es la misma la misma marca solamente lo que cambia es el el aroma increíble guau 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 se ve el limón encarillable yo digo ¿ya sabrán equivocado o qué? pero no ¿estás ver lo que hice ahí? no 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 esto tiene no puede ser esto a ver no no ahí dice bien bien claro dice guasón de peche así que ¿no ven? 4.50 y yo paso para acá y es lo mismo simplemente lo que cambia es el aroma este de manzana y vale 1.95 ¿ustedes ven? increíble no 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 ay mi madre bueno vamos a seguir mirando increíble entonces mis amores estamos que molestia en la parte de la bebida bueno por el momento no hay nadie aquí al lado mío menos mal parece que nadie quiere bebida ay porque ustedes saben que para grabar no es fácil bueno no puedo estar quitándome la mascarilla porque ustedes saben que estamos en las tiernas entonces bueno vamos a seguir mirando y la parte que me interesa a mí es la parte que está usted ven allí a fondo allí que es donde está la parte de de la azucrería la parte de la azucrería y entonces bueno aquí no me solo estamos mirando porque la verdad que no por ahora no quiero nada que me hace falta aquí pues sí y este que viene a ser aquí ah no es un trabajo que viene a mirar si falta algo bueno vamos para allá a fondo para ver lo que nos interesa a nosotros pero este es increíble a ver yo todavía no puedo creer bueno ustedes me dirán ay mi madre bueno mis amores vamos para la parte de la azucrería ustedes saben el rayón que me gusta a mí mira aquí mis amores estamos en la parte de de las cosas de noel mis amores mira como hay cositas aquí ricas ricas para la parte ya de de noel mis amores mira que bonita de cositas para los niños aquí tenemos ya el calendier mis amores ustedes saben para entretener a los niños hasta que llegue noel mira que bonita este es de de estos chocolaticos que son ricos de esta marca martesero cuánto vale miriam cuánto vale bueno 12 12.95 vale 12.95 hay de ese más grande y este más pequeñito y este más pequeñito bueno estamos ya ustedes saben preparando todo el mundo está buscando las cosas de las bolitas y todas esas cosas preparando ahorita noel mis amores y están preparando bien las calles que están preparando allá poniendo las luces los adornos y este mes ya empiezan ya ya a adornar las calles y todo mis amores y esto que hace aquí que esto no va aquí bueno ustedes no saben miren mis amores oye está cabrón el perno este 6 francos 6 francos casi 6 euros mis amores miren no 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 miren este que es más bueno este de Kika 2.50 vale este bueno mis amores entonces por allí tenemos los caramelos y tenemos aquí las cosas que el plástico y esas cosas y tubafón tubafón allá tubafón allá están todos los perfumes que ahora ahorita me los voy a enseñar porque hay todos que están casi todos con los con los papelitos en amarillos quiere decir que son están en sordo entonces me voy para allá a ver si encuentro lo que yo quiero mis amores me lo voy a enseñar me lo voy a enseñar